Durante su participación en el octavo encuentro de gobernadoras y gobernadores del sur sureste con la Embajada de Estados Unidos en América, la mandataria estatal Evelyn Salgado Pineda resaltó que hoy Guerrero renace, renace con nuevas oportunidades para el futuro. Ahí aprovechó la oportunidad para agradecer todo el apoyo que las diferentes entidades brindaron a Acapulco luego del paso del huracán Otis, lo que ha permitido que ese destino vuelva a brillar con más fuerza relanzando su vocación turística e impulsando el desarrollo. Y al respecto quiero aprovechar esta ocasión para agradecer la solidaridad de todas mis compañeras gobernadoras, de todos mis compañeros gobernadores que nos estuvieron apoyando muchísimo, como todo el cariño, todo el apoyo mostrado por los pueblos de México hacia Guerrero, hacia Acapulco y por supuesto a la Embajada de Estados Unidos y a todas las organizaciones tanto nacionales como internacionales que apoyaron desde el primer momento a Acapulco y que han coadyuvado también al renacer de nuestras comunidades que hoy vuelven a brillar con mayor fuerza. Hoy Guerrero renace, renace con nuevas oportunidades para el futuro. En Cancún, Quintana Roo, ante los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la mandataria estatal reafirmó el compromiso de Guerrero para seguir trabajando en torno a los acuerdos que se generen en esa importante reunión, de manera particular en lo que concierne a la construcción de la paz, lo que permitirá promover grandes beneficios para distintas entidades. En este mismo contexto, Salgado Pineda agradeció la hospitalidad de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y agradeció a los representantes de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el apoyo y coordinación para seguir conjuntando esfuerzos en favor de la población. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.